Música Música Tengo una rosa, rosa y espinas Tengo una rosa, rosa y espinas Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra el corazón Música Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Música Rosita linda, cuanto te quiero Eres la reina, que yo mas quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Música Tengo una rosa, rosa y espinas Tengo una rosa, rosa y espinas Tengo una rosa, rosa y espinas Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra el corazón Música Música Rosita linda, cuanto te quiero Eres la reina, que yo mas quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Música Rosita linda, cuanto te quiero Eres la reina, que yo mas quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Música 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 Música